No hago tres No hago tres No hago otra cosa que pensar en ti Y no se me ocurre nada Enciendo un cigarrillo y otro y otro más Un día de eso sé de plantearme Muy seriamente Dejar de fumar Con esas dos que me entran levantarme Busqué mirando al cielo inspiración Y me quedé colgado de las alturas Por cierto Al techo no le iría nada más Una mano de pintura Luego miré por la ventana Y me fugué Con una lola que iba en bicicleta Me distrajo el vecino que también No hacía más que rascarse la cabeza No hago otra cosa que pensar en ti Y quisiera escribirte mil canciones Pero las musas en pasado de mí Estarán de vacaciones Y por favor